Hola crowdfunders, hoy hablamos de obligaciones, sí, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad y por supuesto una gran recaudación en crowdfunding cuando lanzamos un producto, servicio o experiencia conlleva también una gran responsabilidad y obligaciones que debemos atender adecuadamente para poder hacer frente a todo lo que es el servicio a nuestros clientes, a nuestros mecenas. Hoy vamos a ver un montón de claves para que como siempre podáis aplicarlas a vuestros proyectos y ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana no podéis olvidar suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre, ¡vamos a por ello! Obligaciones, obligaciones, lo que deberían aprender estos jóvenes de hoy en día es lo que son las obligaciones. ¿Qué es esto de nomadismo digital? Venga, por ahí, por allá, todos viviendo en una caravana, sin hipoteca, ¿pero qué es esto? Esto es jauja, no, no, la vida no es eso, la vida son obligaciones, hombre, que se pillen una hipoteca y así aprenden. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Hoy hablamos de obligaciones, porque sí, sí, cuando hacemos una campaña de crowdfunding y recaudamos lo que sea, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad con nuestros mecenas que para algo han confiado en nosotros, han comprado nuestro producto o servicio, debemos atender todo lo que nos digan y también solucionar los problemas, porque sí, también hay problemas cuando se acaba una campaña. Hoy vamos a ver tres ejemplos de tres categorías muy distintas. Hemos hecho un análisis muy interesante viendo las categorías principales de Kickstarter y también dentro de esas categorías los proyectos que más han recaudado, cómo habrán planteado su responsabilidad, cómo habrán atendido las obligaciones. Lo veremos, como siempre, con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, aquí tenemos la super mega ultra presentación. La primera clave es el primer proyecto que vamos a analizar también, que tiene mucho que ver con el servicio, sí, servicio al cliente, porque una vez acaba un proyecto de crowdfunding, no podemos decir, bueno, ya hemos recaudado, vamos a ver un poquito los mecenas que tenemos, vamos a producir y ya está. No basta con eso. Tenemos también que atender todas las sugerencias, todos los comentarios que nos hagan en la propia plataforma de crowdfunding. No penséis que la plataforma de crowdfunding es simplemente una herramienta de recaudación y ya está. No, es una herramienta social, es una red social. Y nos van a comentar cosas, nos van a preguntar cosas y debemos gestionarlo correctamente. Es muy importante la parte de servicio técnico porque nos pueden atender o nos pueden proponer algún tipo de resolución a un problema técnico que tengan en un producto o también la parte de dudas, porque nos pueden preguntar cualquier duda y deberemos responderla adecuadamente. Todo esto lo debemos hacer en la sección de comentarios de las campañas. Y vamos sin mayor dilación a por el primer ejemplo, donde veis que me he situado en la categoría de arte y he mirado los más financiados. Para encontrarme con esta joya del crowdfunding, un proyecto de arte kinético, que es arte en movimiento, súper interesante. Donde vemos aquí es una bolita que básicamente va haciendo, digamos, las formas típicas sobre arena para relajarnos, etc. Pero lo hace dentro de unas mesas y este es el producto. Bien, aquí nos comenta Tammy Salo, o le comentaba al creador hace un año, que había tenido un problema con la iluminación de estas mesas. Y como vemos, Bruce Shapiro le respondía diligentemente, súper rápido, que podía o bien intentar solucionarlo con un tutorial que les daba, o si no, directamente contactar con el servicio técnico porque iban a resolverlo. Este tipo de servicio es el que debemos atender. Porque fijaos, en un producto como este, que básicamente es un producto, sí, es arte, pero también es mobiliario, pues podemos encontrarnos con problemas. Porque fijaos, es un producto que técnicamente es complejo. Tiene iluminación, tiene vidrio, tiene diferentes materiales como madera, tiene también una parte de metal. Imaginaos, por ejemplo, que alguno de estos productos llega mal a destino, que llega roto o que llega con alguna de estas barras de hierro doblada. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. En los primeros momentos sí, pero después, cuando pasan los meses y pasan los años, también puede tener un deterioro. ¿Y qué va a hacer la persona que tiene este producto? La mayoría de veces, a lo mejor van a contactar directamente con nosotros a través de nuestra web, pero ¿y si dejar un comentario en la campaña de crowdfunding? Si no lo atendemos, tendremos una persona enfadada que nos podrá dar un feedback negativo en la plataforma. Así que cuidado con este punto, porque es una obligación y también es muy importante atender esa responsabilidad para evitar problemas. Vamos a por el segundo punto, el segundo ejemplo, la segunda clave, que es la información, el derecho de información que tienen los mecenas. Debemos, y esto es muy importante, actualizar siempre en nuestra página de crowdfunding. Tendremos siempre una sección de blog, una sección de actualizaciones, donde deberemos ir informando de lo que ocurre. Todo a nivel constancia absoluta. Es decir, vamos bien de entregas, perfecto. Vamos mal de entregas, también hay que comunicarlo. Vamos súper bien con la producción, perfecto. Vamos mal con la producción, también hay que comunicarlo. Todo absolutamente. No penséis que solamente hay que comunicar en esta sección cuando las cosas van muy bien o cuando las cosas van muy mal. No, es que siempre hay que comunicar. Como mínimo, yo recomiendo una actualización al mes, una vez finalizada tu campaña. Como mínimo, si es cada 15 días, incluso mejor. Fijaos aquí otro ejemplo más, el segundo que vamos a analizar, que es en la categoría de cómic. Aquí vemos la categoría de cómics. Y como vemos, el proyecto más taquillero, antes era uno muy famoso, que era un reprint, pero ahora ya ha ganado el Berserker de Keanu Reeves, un cómic de Keanu Reeves, que al principio en las entregas tuvieron algún tipo de problema por, evidentemente, todo lo que vivimos en la pandemia reciente. Como vemos, esta parte de actualización está muy bien trabajada. Si vais bajando, encontraréis siempre un banner, que esto me habéis oído decirlo en algún vídeo, que marca el final del proyecto. Fijaos, desde el final del proyecto, que lo veréis con un banner verde, la cantidad de actualizaciones que han hecho, e información transparente y constante a sus mecenas. Fijaos, se financió con éxito el 1 de octubre de 2020. Y desde entonces, pues oye, aquí agradeciendo. Aquí, por ejemplo, dando un vistazo a lo que será el cómic. Aquí, hablando de la Comic Con. Aquí, hablando de la parte de Kickstarter Comics Community, la comunidad de cómics de Kickstarter, como ellos mismos están apoyando a otros creadores. Y un montón de actualizaciones de todo tipo. Algunas, por ejemplo, informando de la entrega de encuestas, porque claro, la gente cuando acaba una campaña de crowdfunding, recibe un formulario donde le piden, por ejemplo, la dirección de envío, entre otros detalles. Esto también hay que informarlo diligentemente. Aquí también la fecha de entrega, nos lo van comentando. Oye, ¿cuándo vamos a entregar? ¿Cuándo habrán, si hay algún cargo extra en las entregas, en los costes de entrega, etcétera? Esta gente trabajó con CrowdOx, que es una herramienta que ya también hemos oído hablar de ella, lo hemos comentado en el canal, si queréis hablamos de ello más en profundidad, pero una herramienta que sirve para las entregas. Y, evidentemente, habían cargos extra para algunos envíos de algunos países determinados. Y aquí lo explicaron perfectamente bien en esta actualización. En definitiva, estamos hablando de actualizaciones constantes, actualizaciones con transparencia absoluta y diligentemente. Y si, por ejemplo, hay comentarios de dudas en las actualizaciones, que también se pueden hacer comentarios, habrá que responderlas igual de diligentemente. Vamos a por el tercer punto, tercera clave, que es el responder. No podemos dejar nunca una duda abierta, una consulta abierta, una crítica constructiva o crítica destructiva abierta en nuestra campaña de crowdfunding. Debemos responder. Evidentemente, no hay que responderlo todo. No es necesario a veces. Cuando nos dicen, oye, gracias, yo soy de responder, pero bueno, puedes dejarlo abierto. Pero la mayoría de dudas, la mayoría de comentarios que tengan necesidad de una réplica, por favor, hacedlo. Por ejemplo, ¿qué nos puede pasar? Que haya malas entregas y que nos lo digan. O que haya malos usos del producto y que nos lo digan. Todo esto lo podemos anticipar en la sección de descripción del proyecto. Y después, evidentemente, seguir gestionando este punto en la parte de comentarios. ¿A dónde voy? Porque si tú ya sabes que puede haber un mal uso de tu producto, deberías explicarlo en la descripción. Y vamos a ver un ejemplo sobre ello. Pero antes, fijaos que aquí estamos ya viendo la categoría artesanías. De nuevo, he buscado por más financiados y me he encontrado con esta campaña que no había visto en mi vida, que es un perrito de peluche, básicamente para desestresarse, pero que está basado en un meme, que básicamente era un perrito que estaba con una casa en llamas y decía, todo va bien con una taza de café, ¿no? Y luego, evidentemente, la cosa no acababa tan bien como decía el perrito, pobre, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? Vamos a que ha creado este personaje de peluche y lo ha entregado como un peluche para desestresar. Pero, fijaos, como el cómic original era con el perrito en llamas, lo que decían aquí abajo, lo vais a ver ahora, es que no se debía quemar el peluche. Os parecerá extraterrestre, pero, por si acaso, lo decían. Cuidado, no agarréis este peluche y lo queméis, porque aunque esté hecho de materiales que puede resistir el fuego, puede ser que haya algún problema. Entonces, yo te lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Y luego, como decía en la parte de comentarios, también hay que responder cualquier duda. Imaginaos que alguien, pues bueno, algún alma de cántaro, pues decide quemarlo. Pues a lo mejor aquí nos deja algún comentario y debemos responder. Aquí sí que hay un punto pendiente en este caso, porque a diferencia de lo que hemos visto en Berserker, tenemos aquí una, digamos, diligencia muy, muy baja en el hecho de responder mensajes y comentarios, porque no vemos por aquí en ningún caso al creador respondiendo. En cambio, si os vais a Berserker, fijaos que aquí en comentarios la respuesta es más habitual. Y en el Sisyphus, que es el primer proyecto que hemos visto, también. Entonces, ¿es importante que se responda? Sí. Como vemos aquí en Berserker, los últimos comentarios, al menos, no hay muchas respuestas, pero sí que aquí, como veíamos en el primer ejemplo, la primera clave, la respuesta, pues evidentemente, estaba aquí diligentemente. Entonces, cuidado con este punto, cuidado con las respuestas, porque debemos siempre, siempre estar atentos a este aspecto. Vamos a por la cuarta clave. ¿Qué ocurre cuando las cosas van bien? Bien, pues simplemente hay que comunicar, hay que agradecer, hay que compartir el éxito, pero no hay que dejar de comunicar porque vaya bien. Es lo más agradable, sí, es lo que la gente más hace cuando va bien, pero muchas veces, incluso yendo bien a una campaña, te lanzan una actualización de gracias y ya está, ahí se queda. Y te pasan seis meses y no hay ninguna actualización más. Esto es un error garrafal, que no viene de garrafas. No, es un error muy grande. Tenemos que tener en cuenta que, aunque vayan bien las cosas, debemos comunicar. Porque también es importante que la gente que no nos conoce tanto, que la gente incluso que visita nuestra campaña por curiosidad, vea que hemos cumplido. Y lo mejor que podemos hacer es ponerlo en actualizaciones, pedir, por ejemplo, a nuestra comunidad de mecenas que nos envíen fotos con las entregas y lo publicamos, etc. Podemos hacer muchas cosas, pero es importante que lo trabajemos bien. La quinta clave es ¿qué ocurre cuando va mal? Pues lo mismo, hay que dar la cara, hay que responder, hay que solucionar problemas y hay que comunicar igual. Es decir, lo peor que nos puede pasar cuando un proyecto va mal es que no comuniquemos, que nos escudemos, que dejemos la comunicación para más adelante porque nos da pereza o nos da vergüenza. Todo esto lo debemos evitar de todas, todas. Cuando van mal las cosas, es aún todavía más necesario comunicar de forma dirigente, de forma constante y atender a todas las réplicas y a todo lo que nos vayan comentando. Aunque sea algo desagradable, lo debemos hacer. No hagáis como aquellos creadores que las cosas van mal, que no entregan todo y que encima no comunican nada. Porque eso todavía va a calear más el ambiente y va a hacer que las personas estén todavía más enfadadas. Bien, crowdfunders, ¿qué os está pareciendo este pedazo de vídeo? Pues ya lo sabéis, si os ha gustado, un fuerte like, que ayudáis un montón al canal y también me ayuda a saber lo que os gusta y a poder generar más contenido relacionado. Y ahora vamos a por las conclusiones. Esta sexta clave, que básicamente lo que consiste es, en primer lugar, en tener muy en cuenta que cualquier recaudación comporta una responsabilidad, unas obligaciones que debemos atender. En segundo lugar, debemos ser transparentes en los buenos momentos y en los malos momentos debemos comunicar de forma transparente a nuestros mecenas. Y en último lugar, humildad. Debemos siempre comprender que la gente que comenta, aunque sea negativo, no lo hace con mala fe. Lo hace porque ha tenido un problema y quiere ponerlo de manifiesto en la sección de comentarios. Así que, sobre todo, siempre responder con mucha humildad e intentad que las personas queden tranquilas. Y si hay alguna incidencia importante, atendedla. Dadle herramientas a las personas para poder contactar con vosotros y poder, gracias a ello, solucionar sus problemas. Bien, ¿qué os ha parecido este vídeo? Espero, confío y deseo que os haya parecido interesante. Pero, sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis. Si queréis un montón de claves para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. También, cualquier sugerencia, podéis dejarla aquí abajo en los comentarios, que para eso están. O si no, podemos comentar lo que queráis a través de Banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, va. ¿Sí? Suscríbete. O mira otro vídeo si quieres y luego te suscribes. No te lo pienses. Que sí. Un montón de claves. Imprescindibles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora que tampoco hay que fliparse con las obligaciones porque luego la gente de mi generación venga, primera, segunda, tercera, cuarta residencia, que si la casa de vacaciones, que si la casa de la casa, que si al final la gente se agobia, claro, la tipoteca, la tipoteca, tantas obligaciones al final te caen como una losa encima. No puede ser, no puede ser tampoco. Ni una cosa ni la otra, hombre. Equilibrio, equilibrio. No nos vayamos a un extremo y tampoco al otro. Aquí viviendo en una rulot y pasando de todo, hombre. Ni una cosa ni la otra. Por favor, equilibrio, sensatez, hombre. ¡Gracias!